La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando En Chacahua es muy bonito En el modo de pasear En Chacahua es muy bonito En el modo de pasear El que se va de Chacahua Se va pero vuelve más El que se va de Chacahua Se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz A la ley de que está tocando Su conjunto mar azul A la ley de que está tocando Su conjunto mar azul Conocen Gracias por ver el video.